Estuvimos hablando unos cuantos amigos y pese a que nosotros sabíamos que el agua de Aveanosa pues no se podía beber porque tenía unas concentraciones de nitratos muy altas, muchas personas ya habían vuelto a beber de ese agua. Vine al laboratorio y comprobé que seguíamos dando niveles de nitrato más o menos del doble de lo permitido por la normativa española y los nitritos son los realmente peligrosos porque enseguida forman un tercer compuesto que son las nitrosaminas que son altamente camperizas. Nos pedimos muestras a toda la provincia. No pensábamos en ningún momento que íbamos a poder recibir más de 200 muestras. Y la verdad es que de momento está siendo un éxito, hemos recibido muchísimas muestras de muchos pueblos. Soy Saúl Vallejos Calzada y actualmente soy el director del grupo de polímeros de la Universidad de Burgos. Yo soy Raquel Hernández, investigadora postdoctoral en el grupo de polímeros de la Universidad de Burgos y gestora de proyectos. Realmente la idea de lanzar este estudio para conocer un poco las concentraciones de nitrato que puede haber en la provincia, en los diferentes pueblos de la provincia de Burgos realmente surgió de una forma muy normal, ¿no? En concreto, pues en la noche vieja de este mismo año, en mi pueblo, en Aveanosa del Páramo. Estuvimos hablando unos cuantos amigos y pese a que nosotros sabíamos de hace ya 15 años que el agua de Aveanosa pues no se podía beber porque tenía unas concentraciones de nitratos muy altas. Me empecé a dar cuenta de que muchas personas ya habían vuelto a beber de ese agua, ¿no? Porque a lo mejor habían oído hablar de un informe de potabilidad favorable que había por ahí y entonces como que ya el agua ya se podía beber, ¿no? Realmente yo no me lo terminé de creer, vine al laboratorio, comprobé que efectivamente eso no era así, que seguíamos dando niveles de nitratos pues más o menos del doble de lo permitido por la normativa española y ahí fue cuando se nos ocurrió pues ampliar un poco el estudio, medir unos 15-20 pueblos de la zona alrededor al mío a través de amigos, conocidos, familiares, etcétera y fue cuando lanzamos a través de la universidad, de la unidad de cultura científica, pues esa primera comunicación pues mostrando los niveles de nitratos de esa zona y nos pusimos en contacto con vosotros, con la ciudadanía, ¿no? para poder ampliar ese número a muchos más. Pedimos muestras a toda la provincia y la verdad es que de momento está siendo un éxito, hemos recibido muchísimas muestras de muchos pueblos y ahora mismo con el número de muestras que estamos manejando pues prácticamente damos por terminado nuestro estudio aunque ya nos hemos comprometido con la sociedad en que vamos a analizar el agua de cualquier pueblo de la provincia de Burgos que quiera conocer el dato de nitratos, que es lo que nosotros estamos midiendo, la concentración de nitratos así que aunque hayamos terminado, digamos, la parte más científica, vamos a seguir echando una mano a esos alcaldes o alcaldesas de pueblos más pequeños que a lo mejor pues no tienen tantas facilidades económicas para hacer esos análisis y nosotros los vamos a hacer de forma gratuita. Bueno, actualmente creo que estamos en unas 210, 220 muestras realmente de lo que entendemos por muestras de grifo, que es el agua que nos interesa realmente porque es la que bebemos, estaríamos hablando de unos 120 pueblos solo que algunos pueblos pues han aprovechado y han enviado muestras también a lo mejor de una fuente o de otra fuente, incluso de algún manantial, algún río también hemos medido pero bueno, nuestro estudio, sí que es importante dejarlo claro, está enfocado completamente al agua de consumo es decir, al agua que sale por los grifos. Bueno, nosotros desde un primer momento esto lo hemos planteado como un proyecto de ciencia ciudadana queríamos que las personas estuvieran involucradas tanto recogiendo y trayendo las muestras a la facultad como también poniendo en su conocimiento los datos como científicos creemos que el conocimiento es poder y nosotros lo que hemos hecho ha sido comunicar los resultados a título individual a aquellas personas que nos los habían traído, que nos habían traído las muestras así como a los correspondientes ayuntamientos. Los nitratos son unos compuestos, digamos unos ingredientes para que nos entienda todo el mundo que seguramente provengan pues de, por ejemplo, de fertilizantes o de explotaciones también ganaderas incluso pueden proceder de fuentes naturales de nitrato a lo igual que tenemos zonas con muchos carbonatos, con mucha cal pues también podríamos tener fuentes, digamos, naturales de este tipo de contaminantes pero en general no es el caso los nitratos que estamos encontrando en las aguas creemos que son de origen humano es decir, que se han herido seguramente como fertilizantes a la tierra, etc. Estos compuestos son, bajo mi punto de vista, muy peligrosos sobre todo porque no huelen no dan, digamos, ningún color al agua y con nuestros sistemas de detección humanos no somos capaces de detectarlos con lo cual van para adentro y por eso creo que son súper peligrosos además ya está demostrado que esos compuestos, esos nitratos dentro de nuestro organismo pues pueden evolucionar, ¿no?, a otro tipo de sustancia por ejemplo, a nitritos y los nitritos son los realmente peligrosos porque enseguida forman un tercer compuesto que son las nitrosaminas que son altamente cancerígenos entonces al final, de forma indirecta o incluso casi me atrevería a decir ya directa los nitratos son compuestos cancerígenos entonces es muy importante mantener esas concentraciones de nitrato que nos indican las normativas que en este caso indican un valor de 50 miligramos por litro no nos podemos pasar de ese valor en agua de consumo humano y es muy importante mantener el agua por debajo de ese valor si me permites desde mi punto de vista personal, científico, como profesional creo que esos límites tendrían que ser muchísimo más bajos tal y como han demostrado diferentes estudios muy recientes, es verdad, son estudios muy recientes que ya han relacionado el cáncer de próstata el cáncer colorectal con la exposición a ciertas poblaciones a niveles de nitratos muchísimo más bajos que 50 miligramos por litro con lo cual creo que tarde o temprano más vale temprano la normativa tiene que cambiar y esos límites tienen que bajar nosotros como grupo de investigación en general intentamos poner solución a problemas de la sociedad desde el punto de vista de la ciencia de materiales y de los polímeros y lo que hemos querido desde un primer momento es poder sintetizar un nuevo material que tenga la capacidad de atrapar y capturar del agua esos nitratos y tiene dos características fundamentales por un lado que sea reutilizable y por otro lado que sea capaz de alertar visualmente al usuario de cuando ese material deja de ser efectivo el problema con los filtros de nitratos actuales es que no existe manera de saber realmente cuando hay que cambiarlos y esto evidentemente dependerá mucho primero del consumo que haya en esa caza de agua y por otro lado de la cantidad de nitratos que tengase agua entonces bueno, queremos poner un poco solución a esas barreras que hay en los sistemas actuales pues con nuestro conocimiento nuestra idea sería que tuviera un formato estilo pastilla o una tarjeta que se pudiera introducir directamente en una jarra o en una garrafa de agua actuando, eliminando esos nitratos y que en el momento en el que se sature ese material y haya que regenerarlo simplemente se puede hacer fácilmente en el contexto doméstico sin tener que recurrir a esa generación de desperdicios constante o tener que comprar numerosos recambios Nuestro objetivo realmente es muy aplicado nosotros hacemos ciencia aplicada y evidentemente nos gustaría que se pudiera comercializar la realidad es que el paso del laboratorio a un producto final terminado es complicado y sobre todo es largo nosotros proponemos esto además como un parche intermedio la solución real y definitiva es que eso se corrija desde el sistema de abastecimiento de agua la verdad es que para nosotros ha sido una sorpresa la acogida tan buenísima que ha tenido la publicación de esta noticia y de este estudio y de esta acción de Ciudad Ciudadana no pensábamos en ningún momento que íbamos a poder recibir más de 200 muestras y realmente la gente se ha volcado mucho y nos han agradecido por diferentes vías el hecho de que estemos llevando a cabo este estudio y que estemos intentando visibilizar problemas que muchos de ellos eran conscientes de que ya tenían y que además afectan mucho a la España vaciada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!